Escuchame, Brian, ¿cómo andás? Hola, buen día. Bien, amigo, bien. Bien, amigo, tranquilo. No muy tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? No entiendo, no entiendo por qué te enojaste. ¿Por qué te lo digo? No, me enojé, me enojé. Ya tengo testigo acá, a la gente que me sigue. Sinceramente, no sé a qué carajo vino este ruso acá, habiendo tanto talento acá en Argentina. Pero vino a hacer una presentación. Pero después de la Argentina se queja de la economía. Está bien. Como un argentino, obviamente, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera con su plazo. Ahí va, claro, ahí va. Pero no sé por qué consumen. Como hablábamos con Juan de Chigoyen, habiendo tanto talento en Argentina, ¿por qué hacen esto? Pero te hago una pregunta, ¿por qué te enoja... ¿Cómo es la pronunciación? Hasbula. Hasbula y no Ricardo Arjona. Faula. Y por poner alguien, ¿por qué te molesta él y no un artista, no sé, un músico... Coldplay. Coldplay que hizo Díaz River. ¿Por qué? En realidad, como que me siento, obviamente, quiero dejar en claro esto, que el sol sale para todo el mundo, ¿no? Pero, sinceramente, vuelvo a repetirlo, ¿por qué no organizan algo para hacer acá en Argentina? Pero, para, para, no entiendo. ¿Qué te molestó? Que haya llenado el teatro, que la gente lo haya ido a ver y a escuchar. No, es que... No entiendo. Sí. Voy a tu pregunta. La gente fue voluntariamente, pagó para verlo. Voy a tu pregunta. Dale. Ahí va. Este muchacho en ruso subió un video en Instagram, en TikTok, jugando con la comida. Ah, eso te calentó. Y ahí me calenté. Claro, ahí está. Y obviamente que voy a defender, y obviamente voy a defender a mi país que está aquí. Este, este que te molesta. Este es el video. Este es el video. A ver, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? No entiendo. ¿Están por comer? La hamburguesa. Rico, tengo un hambre. Ese es el que anda siempre con él que le traduce, ¿no? Sí, es un copado, ese es un copado. ¿Qué toca la coca? ¡No! ¿No? Hizo la de los tres chiflados. Ah, esta no te gusta. Está feo eso. No está bueno, no. Mira, cara en la torta, pero esta hamburguesa en la cara. Está feo. ¿Qué pasa, Brian? ¿Está bueno eso? No, no, la verdad que no. ¿Está bueno lo que ven? No, no. Brian. Está bien, sí. No, que cuando vos lo tildás a él de violento, ¿a qué te referís puntualmente? Él lo pagó, ¿eh? Igual. Espera, espera. ¿A qué te referís cuando lo tildás de violento? ¿Cómo? Cuando lo tildás a Hasbula de violento, ¿a qué te referís puntualmente? A que es un machista. ¿Te consta que es un machista? Es un machista. Bueno, decía que no se quería sacar fotos con los tenis. ¿Te podés decir una cosa? No, pero podés decir una cosa, perdón. Es una religión. Él no puede ni tomar alcohol. Después, critiquemos la religión, pero no puede ni tomar alcohol ni sacarse fotos con mujeres. No, para, pues yo no estoy... Pará, igual es una religión que también, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy criticando la religión, pero creo yo, ¿no?, de mi parte, que si viene acá a Argentina, como dijo él, a hacer una presentación acá a Argentina, y todo el mundo quiere conocerlo, bueno, listo, bancate el arma, ¿para qué venís acá a Argentina? Si supuestamente no te puedes acercar ni siquiera a un metro de una mujer. No puede por la religión, Briancito. Brian, yo con onda te lo digo, con onda, ¿eh? Me suena que estás un poquito celoso, ¿puede ser? No. No, no, no. No, no, no. Saco pecho por Brian. Bacquemos a Brian, loco. O sea, ¿quién es nuestro...? Acaso por Brian. ¿Aquí es el... ¿Quién es el... No se ha vendido porque vos dijiste que tenías una foto con él. Opa. No, no, no te doy vuelta como en la tortilla. No, no, no. No te doy vuelta. Te dijo panqueque. Te dijo panqueque. Te dijo panqueque. Esperen, chicos, yo voy a decir una cosa. Brian es mi amigo, hace varios años. La verdad, tenemos una relación bastante tensa. Él me manda mensajes amenazantes, yo le mando a él. Es cierto que me saqué... Mirá, acá está. Mirá. Ay, no, Poshi. En tu cara. Es un genio. Es un genio, chicos. Pero ahora que me lo decís... Qué dolor. Este dijo que no sabe quién es Messi. Ahí lo empecé a odiar. ¿Qué es eso? No, ¿en serio? Esta es la abulla. Abulla. Hasbulla. Hasbulla. ¿Qué es la abulla? ¿Por qué abulla? Bueno. Yo tengo foto con vos. Sí. Somos amigos. Pero pará, yo no voy a aceptar que este ruso diga que no conoce a Messi. Dale. Eso me molestó mucho. Porque es el mejor jugador del mundo. Y nos están inguneando un poco, ¿no? ¿Te parece? ¿Cómo? Que nos están inguneando. O sea, viene Argentina a hacer un show. Yo tengo foto con Messi. No viene a Argentina a hacer un show y el tipo no sabe nada de la Argentina. Yo tengo foto con Messi. Por eso. No sabe quién es Boca. Yo sí tengo foto con Messi. Yo hablé con Messi. Messi me banca porque me lo dijo a mí personalmente. Messi te banca, listo. Si Messi te banca, yo te amo. Messi me lo dijo a mí. Para mí que tiene que ir a la Argentina. Perdón, chicos. Miren esto, porque no sé en qué viniste vos hoy. Pero mirá. Así llegaba acá, que fue a la radio ahí con Andy. Mirá, mirá, mirá. Mirá. La gente lo ama, lo ama, la gente. ¿Qué te pasa con esto? Ah, no, puede manejar. Sí, tiene 20 años. Sí, pero no llega. No sé si puede manejar, ¿eh? No es adaptado el auto. Ese no, ese no, Pau. ¿Ese no? Ese no, ese no. Ese no, ese no. Está manejando otro. Claro. Está UPA. Igual no puede ir. Es irreal como toda la Blue. Eso no puede ir con alguien a UPA manejando, chicos. Bueno, ¿qué opinás, Brian? Mirá como toda la gente lo fue a recibir, hizo toda una historia. Pobre nosotros. De verdad, yo estoy con Brian en esta. Pero todos estamos con Brian en esta. Es nuestro pollo. No somos Brian. El tipo viene allá, viste, no sé, lo tratan como si fuera... Para mí que se tiene que quedar haciendo memes. A Bula. ¿Cómo? A Bula. A Bula, ¿no? A UPA, los niños ya. Y ahí estaba el Chino recibiendo. No, era el Chino. Bueno, Brai, ¿qué hacemos? Porque nos tenemos que ir. ¿Vas a ir a Rusia? ¿Lo esperás acá? No sé, ¿cómo es? Voy a... Quiero organizar una pelea. ¡Opa! No me gusta. No, pero ahora profesional. ¿Profesional? Una pelea profesional. Una pelea profesional. Quiero organizar una pelea. Me gusta. Pero para ahí no boxea el pibe, o sea... ¿Pero qué no va a boxear? Si te pido un video, te cagas patada a todo el mundo. No, te pico. Te pico yo, Brian. Te pico yo. Escuchame, bueno, pará. ¿Cómo es tu Instagram? ¿Cómo es tu Instagram? Arroba Brian Bulley. Arroba Brian Bulley. Están vivos siempre. Hace un rato están vivos. Hace como ocho horas. Estamos en vivo. Chao, amigo, te quiero. ¿Cómo estás un falso? ¡No! ¡No! ¡Dáganme el piso, señores!